Música Bueno, Vico, tranquilízate, por favor, te lo pido, sí. Lo que pasa es que hay mucho tráfico. ¡Ahí va yo! 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 No podés hacer nada, nada podés hacer. ¿Hablas de vos o de mí? Por favor, tapame, está mi vieja, está mi vieja, me está buscando. Pará, ya se va, ya se va, ya se va. Entró tu papá. ¿Qué? Está buscando a vos. ¿Mi papá? Sí, pará, hagamos una cosa. Hagamos como que soy tu chica y me das un beso, dale. ¿Pero qué te decís, nena? Te volviste loca. Bueno, pero es de mentira, tarado. Vení a acercarte y ya está, no es en serio. Dale. Ah, aquí está bien. No, 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 no.